El Daxundo Tekel, es una de las razas más reconocidas en el mundo. Su característico cuerpo alargado y sus patas cortas le dan una figura única, y que en algunos países dio origen al nombre popular de perro salchicha. Es un perro originario de Alemania, y en la antigüedad fue criado para la caza. Origen de la raza salchicha. Los primeros registros de la raza Tekel son bastantes antiguos, ocurren a partir del siglo XV en Alemania. Los cazadores alemanes lo llamaban Tekel, y significa perro tejón. La característica forma se obtuvo mediante la cruza selectiva de razas con el fin de conseguir perros con extremidades más cortas. El origen de la raza se cree que viene de la cruza de las razas caninas como la del Sabueso de Hanover y el Bivarum. La finalidad de obtener perros con patas más cortas era para facilitar la persecución, y captura de los tejones en sus madrigueras. Con la cría y cruza selectiva durante décadas, se obtienen tres tipos de perros salchicha, el estándar que tiene 25 centímetros de altura, el miniatura que tiene 12 centímetros de altura, y el más pequeño de todos llamado caninchen o cazador de conejos. Sus patas cortas, cuerpo alargado y hocico delgado lo hacen inconfundible. Su cabeza cónica tiene orejas grandes que cuelgan a ambos lados y tienen bordes redondeados, sus ojos son oscuros, medianos y ovalados. La depresión nasofrontal conocida como stop no es marcada. Son perros con un cuerpo estrecho y musculoso, las extremidades delanteras están preparadas para excavar. Pese a sus patas cortas, los pasos son bastante largos y el movimiento es fluido. Cuando camina las patas se mueven en forma paralela, dándole una apariencia armoniosa al andar. ¿Cuántos tipos de tekel hay? Existe tres tipos el estándar, miniatura y para la caza de conejo o caninchen. Además hay tekel de pelo duro, largo y de pelo corto. El tekel estándar tiene una altura de 25 centímetros y un peso de 10 kilos aproximadamente, el miniatura tiene una altura de 12 centímetros y un peso de 3 kilos aproximadamente. ¿Cuántos colores de perros salchicha hay? Existen muchos colores en los perros salchichas, por regla general se agrupan en tres tipos de colores, unicolores, bicolores y manchados como el arlequín. ¿Cómo es el temperamento del tekel? Destácalo cariñoso, amigables y juguetones que son con sus amos, son bastante distraídos, suelen seguir rastros de olor con facilidad, hay que tener cuidado al pasear con ellos, y tratar de llevar siempre al salchicha con collar. Los perros salchichas tienen una personalidad fuerte y son un tanto testarudos, se deben enseñar con paciencia, siendo firmes y usar estímulos positivos. ¿Cuáles son los cuidados más importantes para la raza? Es fundamental que nuestro cachorro tenga todas las vacunas de acuerdo al calendario de vacunación. Al mismo tiempo debemos desparasitar a nuestro perro, existen muchos parásitos que puede infectar a nuestro cachorro y después a nuestro perro adulto. Llevar al tekel al veterinario con regularidad.